Te presentamos el sistema de gestión de órdenes de pago de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde aquí podrás, entre otros trámites, gestionar todos los pagos personales de los programas de los cuales eres responsable en la Fundación. Tanto si necesitas que se emita un pago a tu nombre, como si eres responsable de uno o varios programas. Todos los pagos realizados por la Fundación tienen que estar aprobados por la persona que los recibe y por el responsable del programa al que se cargará dicho pago. Y con esta plataforma se podrá realizar este trámite de una forma ágil y sencilla. Si debes recibir un pago, deberás acceder a la plataforma como colaborador y registrarte como tal si no lo has hecho anteriormente. Si eres responsable de uno o varios programas, desde el área de responsables la plataforma te permitirá emitir pagos a tus colaboradores y colaboradoras, puedes autorizar los pagos recibidos a cargo de tu programa o solicitar que la persona que lo ha remitido lo modifique si fuera erróneo y llevar un control actualizado del estado de las órdenes de pago. Con esta iniciativa, la Fundación avanza en el cumplimiento de su Estrategia 19-21, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, avanzar en la digitalización y abogar por la mejora de la sostenibilidad ambiental mediante la reducción del uso de papel. Queremos que tu experiencia con la Fundación mejore día a día y por eso seguiremos trabajando para digitalizar todos los trámites que necesiten nuestros usuarios. Muchas gracias por tu confianza. ¡Gracias!